Poncho, ¿me dijeron que vas a viajar a Texas? Así es, Silvia, voy a Houston. Y si usted que vive en Houston está planeando cambiar la decoración de su casa o simplemente quiere una sala, una recámara o cambiar el conchor, espere, demos juntos el grito, pero el grito de alegría porque estaré con ustedes este 15 de septiembre y me comprometo a conseguir magníficos descuentos. ¡Qué padre! Ponga usted atención, las primeras 50 familias que lleguen a Bell Furniture, yo personalmente les daré una tarjeta de 100 dólares de descuento. Además, en su primera compra recibirán un 15% de descuento, en la segunda compra un 22% de descuento y si necesitan el colchón les darán el 30% de descuento. Oye, padrísimo, ya lo sabes, señora, no compre nada hasta que dé el grito de alegría con Poncho de Nigris allá en Houston. Y para los recién casados que empiezan a amoblar su casita, mira qué bonito, esperen a dar el grito este 15 de septiembre en Bell Furniture. Mira, el amueblar o redecorar tu casa debe ser divertido ya que es una decisión que va a durar muchísimos años. Bell Furniture y Poncho de Nigris le van a ayudar a llevarse a la casa lo mejor de nuestros muebles. Además, el crédito, el crédito no es problema, señores. Con un buen crédito o mal crédito, usted se lleva sus muebles sin intereses por cinco años. ¿Qué más quieren? Una tarjeta de descuento de 100 dólares para usar antes de un mes se iguala a cualquier precio y Bell Furniture tiene un precio más alto a otra tienda, le dan el 10% de descuento. En sus primeras tres compras le hacen el 15, el 22 y el 30% de descuento. ¿Mejor? ¿No puede ser? Claro, además, entre Poncho de Nigris y Batman le van a entregar sus muebles personalmente en su casa. Esté pendiente porque le diremos en cuál de las 11 mueblerías de Bell Furniture estaremos en vivo y de carne y hueso en italiano del pueblo. Así es que Houston, allá nos vemos.